Desde que empezamos a desarrollar la idea de Trelew Conciencia Activa, que es el espacio que estamos generando de manera institucional, desde la coordinación de gestión urbana, la dirección de gestión ambiental y la Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos, venimos llevándonos una grata sorpresa de lo que es la participación de los vecinos y vecinas de Trelew. Hace un par de semanas hicimos la primera jornada de cuatro días con actividades que terminaron en Laguna y demás por el Día Mundial de la Educación Ambiental y en ese marco ya habíamos tenido una recepción muy buena, con mucha participación, con actividades llenas toda la semana. Y este sábado, siguiendo la dinámica que estamos tratando de imprimir, un nuevo paradigma de la política pública, Conciencia Activa llegó al río y la verdad que estuvimos muy contentos porque participaron personal del área, nos acompañó y nos cuidó durante toda la actividad el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Trelew, con una embarcación, con gente preparada, con todo para que tengan todas las garantías de seguridad de todos los participantes. El Club de Callas de Trelew colaboró con niños y gente del club, que la verdad que nos sorprendió como los chicos manejaban los callas de una manera increíble. Alrededor de 200 kilos sacamos en 3 horas de trabajo. Incluso una de las cosas que más nos llamó la atención también, que fue gratificante, fue que se acercaron entre 5 o 6 familias que nos ayudaron a limpiar. La verdad que sacamos más que nada plástico, botellas, bolsas de plástico, algunas de vidrio también, y un poco de basura que tiene que ver con el consumo que hacen los vecinos cuando van al río, o inclusive algunos propietarios de ahí de la zona. Y la verdad que cuando juntamos las bolsas y todo eso al final de la actividad, era mucho. ¡Gracias!